Eso entra en sus derechos humanos, yo creo que eso sí se tiene que trabajar, porque si son una pareja fundamentada y tienen un negocio conjunto, tiene que ver que algo que lo protege, porque ni el COVID o el Código Civil lo protege. El Código Civil tiene más de 50 años, me imagino, que ni se reforma, y son 79 artículos que a lo mejor en esa nueva modificación que puede haber en el Código Civil se le puede dar una protección, tanto en sus bienes, y apegado siempre a sus derechos humanos. Bueno, ese es parte del derecho humano, derecho a la vivienda, derecho a tener su negocio, pero eso es otra cosa, totalmente de acuerdo que lo luchen y que se pueda trabajar. ¿Usted respaldaría una propuesta como esta, por ejemplo? Eso sí lo doy, porque ese es parte de un derecho humano. Ahora, diputado, el tema del cambio de identidad, muchos hombres o mujeres quieren cambiarse su nombre porque consideran que nacieron en un cuerpo equivocado, por lo menos este es el planteamiento de este grupo de personas. ¿Respaldaría usted este tipo de decisiones desde el punto de vista de la legislación? Bueno, repito que eso es un tema que no se maneja, no se maneja, eso es un tema que se maneja por la Constitución, hay que reformar la Constitución. Si ellos la ganan para esa lucha, yo voy a respetarlo, voy a ser diligente y garante de que se le respeten sus derechos humanos como lo he sido hasta el momento. Acabo de leer que homofóbico, homofóbico no, entonces vamos a llamar al presidente homofóbico porque mire la noticia que sacó ayer el presidente, si la pueden poner, colocarse ahí, dice, ayer dio en el informe de los egresados de salud, dice, egresan 3.894 profesionales de la salud, 78% son mujeres, 22% son hombres. No es homofóbico, es la realidad. Nosotros, y aquí en Venezuela, se respeta, se respeta, los GLTBIQ+, cualquier cantidad, se respeta, mire, no podemos retroceder nuestra legislación. Aquí en el país se sacó hasta las religiones de los colegios. Entonces, ¿por qué se sacó? Porque hay diferentes religiones, yo soy católico, hay evangélicos, hay testigos de evacuados. Entonces, ¿vamos a retroceder en querer meter en los colegios este tipo de cosas? No, vamos avanzando, no podemos retroceder. Por ejemplo, en el tuyo presidencial, deslosa hombres y mujeres, no deslosa otro tipo de cosas. No dice otra cosa, no dice otra cosa, y el presidente no es que esté, porque, repito, aquí en este país durante décadas, durante años, en la cuarta, en la quinta, han existido personas homosexuales y lesbianas en cargos políticos, cargos de elección popular, y nadie los persigue, inclusive lo votan. La gente vota por ellos porque, repito, son seres humanos que muchos de ellos le dan mucho a la sociedad venezolana, pero hasta allí, con discreción, con su vida privada, pueden hacer lo que quieran sin ningún problema. Vamos con comentarios de la audiencia que siempre tienen dudas y opiniones. Voy a comenzar con Fundación Rompiendo la Norma, dice a la diputada cuando hablaba de los tratados internacionales. Le recordamos que la Constitución establece en el artículo 23 que los tratados, pactos y convenios o convenciones relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno. Venezuela ha suscrito ante diferentes instancias internacionales estos derechos. No, no tiene ningún tratado internacional. Está por encima de nuestra Constitución. Y, de hecho, en el artículo 56, el Estado reconoce, es la identidad biológica, hombre o mujer. Es que nosotros estamos blindados. Nuestra Constitución es la mejor del mundo. Está blindada, tendrá algunas cosas que mejorar, pero estamos demasiado blindados. Estos movimientos tienen que entenderlo, con todo el respeto que les tengo, estamos apegados a nuestra Constitución. Yo trabajo y defiendo mi familia, defiendo la familia, más allá que soy católica, sino que estos son unos valores y principios. Apegados a mi Constitución y eso está súper blindado. Vamos a un cambio, vamos a un debate nacional, no una minoría nos puede imponer nada. Y nosotros le estamos imponiendo, es un derecho que ya está establecido en nuestra Constitución. Entonces, vamos a ese gran debate, vamos a dar el debate y si hay una reforma constitucional, que la solicita, recogen su firma y vamos a salir la familia, en mayoría, en defensa de nuestros valores y principios. Eso sí, ténganlo seguro. Les voy a pedir respuestas un poco más cortas para poder dar más respuestas a nuestros usuarios. El usuario dice, Lerbeca2005, dice, Buenos días, el diputado tiene razón, ese apoyo ficticio del gobierno a la comunidad LGBTI, en el fondo es para percibir votos. Además, es verdad, en Venezuela no tenemos por qué seguir modas mundiales. Claro, se debe solucionar el tema legal de los bienes, lo dice el usuario Lerbeca2005. Bueno, efectivamente tiene razón y lo dijo el diputado. Vamos a trabajar, a legislar en esa materia. Pero hay unos problemas tan graves que vienen post-pandemia, unos problemas mundiales, y en eso está abocado el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y además el Poder del Estado, en ver cómo salimos de la crisis ahorita en Venezuela. Otro comentario, Brian, dice, Es clara la posición de diputados en cuanto al tema. Si, como dicen ellos, en Venezuela cabemos todos, ¿por qué no podemos todos tener los mismos derechos? ¿Por qué tiene que considerarse algo inmoral ver a una pareja gay en la calle? Puede responder cualquiera de los dos. No, bueno, porque no son los principios que le estamos dando a nuestros hijos. Ellos pueden libremente tener su vinculación sexual, pero esto no está pegado a nuestros principios y valores y que todo el cambio que se vaya a hacer sea y que respeten a nuestros niños y niñas y adolescentes. Cuando ellos estén en su mayoría de edad, ¿qué decidan? Bueno, los padres ahí tendrán que ver qué hacemos, porque lo vamos a seguir amando, pero no lo vamos a inculcar algo que son antivalores y que están apegados, y repito, a nuestra Constitución y Código Civil. A pesar que la Constitución está por encima, nuestras leyes, Código Civil, no avalan nada de esto de ideología de género ni que estén libremente por la calle donde hay niños profundizando esos valores que no son. El usuario Alberto Martínez, el Plagan, dice, los diputados Franklin Duarte y Maribel Castillo dicen no ser homofóbicos, sin embargo, se comportan como tales, incoherencia e ignorancia total, por lo menos deben informarse mejor sobre el tema, quieren ser más papitas que el Papa. Estamos súper bien informados y la información está aquí. Yo soy practicante de la doctrina social de la Iglesia Católica, estoy súper informado. Le respeto, sigo respetando a esa gente sus derechos humanos hasta allí. Otro comentario antifascista dice, buen día, lamentablemente todos estos movimientos y desviaciones sexuales han surgido por la mala interpretación del versículo de la Biblia que decía, amados los unos a los otros, y a partir de allí ha desvirtuado todo y por eso hemos llegado a esto. El tema de la Biblia, usted ha hablado de la Biblia en una entrevista aquí mismo en Globovisión, diputada. Claro, la Biblia, si te digo de la Biblia, si vamos al tema católico, eso está por encima de la Constitución. Esa es la ley de Dios. Eso es incomparable. Pero aquí yo no les vengo a hablar de la Biblia, ni porque soy católica y cristiana, sino mis derechos y principios y valores apegados a mi Constitución. Y costumbres realizadas venezolanas, pues, en mayoría, cualquier cambio, los invito, vamos al debate con toda la familia, no solamente 277 diputados tenemos derecho para cualquier cambio, sino toda la sociedad. Este es un tema bien polémico, un tema que toca a la familia. Yo soy de esos movimientos de mujeres en defensa de la familia y, sobre todo, con mis hijos, no te metas. Voy a leer varios comentarios porque se nos va el tiempo. Voy a leer unos cuatro o cinco y ustedes hacen un resumen para cerrar. Lino dice, El diseño original es el que debe prevalecer. Hombre-mujer, no hombre-hombre, ni mujer-mujer. ¿Por qué desviarse del diseño original? Leomar Vardes dice, Tantos problemas que tiene el país, falta de servicios públicos, la ONAPRE queberando las piernas de los trabajadores, y Castillo y Duarte queriendo dar clases de moralismo y se venden al mejor postor, ¿cómo hacen para vivir con el sueldo de diputados? Edwin González dice, Es horrible su discurso de odio. Nuestros derechos no son un capricho, son una necesidad. Existimos, exigimos y persistimos. Somos una realidad y somos humanos, gústele a quien le guste. Mientras tanto, Ramón Ramos, el líder, escribe, Señores diputados, sigan defendiendo la familia, la moral y las buenas costumbres. Lo demás es una aberración, no somos fóbicos, pero respeto fundamentalmente la ley de Dios. Otro comentario, Edwin Rojas dice, Dejen en paz a los niños. Es un peligro la influencia de la ideología de género creada por los aberrados del mundo para generar o degenerar mejor la sociedad. Dejen en paz a los niños. Y hay un montón de comentarios que envía nuestra audiencia hasta ahora, pero que no podemos leerlos todos por falta de tiempo. Este discurso fomenta el odio y pueden hacer una conclusión, por favor. Bueno, yo creo que el odio hacia la mayoría que pensamos distinto y que estamos arredados de nuestro valor y costumbre. Estoy totalmente de acuerdo. El país demanda es los temas sociales. Tenemos en la calle a la gente de Zupacarabca reclamando su salario, que se lo bajaron. Tenemos a las enfermeras de los hospitales, que por cierto yo estaba en el clínico ayer y quedo aterrada que en el laboratorio no hay ni cómo imprimir un papel para dar los resultados. La gente que vaya es muy humilde. Tienen que tomarle fotos con un teléfono inteligente a los resultados médicos. Las enfermeras están trabajando de noche. Yo salí a las nueve de la noche de ahí. Trabajan de noche de buhonera, vendiendo cigarro y café para completar su salario. Ese es el tema fundamental. Vamos a ver la crisis del país para activar el aparato productivo y que la sociedad los ganemos para tener calidad de vida y que atendamos a los trabajadores, a los sindicatos que están en la calle durante días peleando su salario y su contratación colectiva. Esto es un tema que rompe todo lo que es la lucha social. Efectivamente. Tenemos que, repito, aquí queremos todos respetarnos todos, unirnos todos como venezolanos y superar la crisis post-pandemia, que es una crisis mundial, no es solamente en Venezuela. En Venezuela veníamos con una crisis, pero ahorita viene la crisis post-pandemia, que, repito, es una crisis mundial que está agarrando a todos los países del mundo. Vamos a unirnos a sacar adelante. Por ejemplo, ahorita hay un tema importante como es el tema de la apertura de la frontera que se presume sea para el 8 de agosto. Esperamos que el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno del presidente recién electo, Gustavo Petro, se pongan de acuerdo, abran los puentes internacionales para paso vehicular, para paso peatonal, que exista el libre comercio, el intercambio comercial, que pueda generar ingresos a través de las agencias aduaneras como existía siempre. Y de esta manera vemos que podemos ayudar desde el Táchira y los estados andinos a la producción nacional y al libre comercio. Nos hubiera gustado tener más tiempo, pero agradecemos que hayan venido a esta Globovisión a aclararle al país, bueno, cuáles son sus posturas. Esto genera, por supuesto, un debate social muy interesante que suponemos va a ir dando más consecuencias en el tiempo. Esperemos, por supuesto, que sea siempre con todo respeto para todos, por igual. Agradecemos al diputado Franklin Duarte y a la diputada Maribel Castillo por acompañarnos en entrevista. Hablamos sobre este tema controversial. Una pausa breve. Vienen los deportes. En solo minutos no se vaya de nuestra señal.